Música Torraca central, gol de campeón Gol de Iván Tapia A gritarlo allá en rinconcito El capital esta noche aquí en Floresta Iván Tapia a los 15 minutos dice que es campeón Torraca central, es largo 1-0 Uy, la patada del mandarín La patada del mandarín no la quiso advertir El árbitro porque le pegó una patada ya con el jugador caído Viene el centro al área El rebote que queda, le va a quedar a Celis Gol, Edward Boyce Una lástima, eh Una lástima dejaron la pelota derruida en el área Después de un rebote No pudo hacer nada Monchor, apareció Celis 23 minutos, viene el derechazo de Vera Lindo centro, el cabezazo Gol Gol, era el Boyce, lo hizo Ignacio Vázquez el número 6 Otra vez la pelota parada Otra vez durmió en defensa Barracas Una pena, una lástima No da vuelta el equipo de la dupla A los 24 minutos pasa a ganar el Boyce El gol lo hizo Ignacio Vázquez El Boyce, lo hizo Caracas, el galuno